¡Que viva la gira rata! ¡Esa! ¡Vamos! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos! ¡Vamos a bailar! Apurio amigo, vámonos para la casa, no tomemos más cerveza que nos mata la señora O no te acuerdas que la tuya por tirarte te sigo hasta media calle en camisa dormidora Y de la mía es que me quiere tanto, cuando llego bien borracho me manda pa'l gallinero O a las patadas me tira abajo en la cama y me hincha las caderas dándome con un perrero Hombre que duro es el santo matrimonio, pues a mujeres que son como el demonio Y a uno no puede tomarse una cerveza, porque seguro le arranca la cabeza Ya no te acuerdas cuando fueron a buscarnos a lo vaina y las camellias y también a valladera Por barrio Antioquia, por la toma van Colombia y los dos en el fundungo bailando con barbanera Recuerda hermano que en la fiesta de las flores se anduvieron recorriendo todita las prenderías Y buscaban la plancha y el reloj, el radio y la radiola y también la maquinita donde cosía doña Lola Hombre que duro es el santo matrimonio, esas mujeres que son como el demonio Y a uno no puede tomarse una cerveza, porque seguro le arranca la cabeza Recuerda hermano que en la fiesta de las flores se anduvieron recorriendo todita las prenderías Y buscaban la plancha y el reloj, el radio y la radiola y también la maquinita donde cosía doña Lola Hombre que duro es el santo matrimonio, esas mujeres que son como el demonio Y a uno no puede tomarse una cerveza, porque seguro le arranca la cabeza Hombre que duro es el santo matrimonio, esas mujeres que son como el demonio Y a uno no puede tomarse una cerveza, porque seguro le arranca la cabeza